Convergencias, comentarios y muchas cosas más Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir. Pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coopsano, aliada a tu éxito. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' ya y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Unido de Cinture. Unido de Cinture. Provenido de Cinture. T fin alrededor del año. ¡Gracias! Hacemos la presencia de nuestra honorable gobernadora Nelsi Cruz, igualmente de los técnicos que van a llevar este proyecto, la arquitecta Ramona y el ingeniero Medina, el consejo parroquial en representación de los feligreses también de nuestra comunidad de las Matas de Santa Cruz. Hoy nos encontramos aquí dando el primer picazo a la parroquia Santísima Cruz de las Matas de Santa Cruz a través de unos fondos que se le asignaron para dicha parroquia a través del presidente Luis Abinader, darle las gracias a él por siempre estar atento y presto a que estas buenas obras que son del servicio común se puedan hacer y que esto viene a enaltecer y a darle un valor a la comunidad y además para que los feligreses tengan un lugar más cómodo donde estar. Darles las gracias a los ingenieros, a todo el que está aquí presente porque yo creo que es una obra que hemos anhelado por muchos años y que hoy estamos viendo el inicio de esta obra que se ha anhelado. De verdad que para nosotros es de mucha alegría. Gracias y al padre por estar tan atento y presto al servicio de la comunidad. Que necesitas un internet que no te falle y que tenga la velocidad que te gusta, te recomiendo el mejor, el de Villa Cablevisión, internet por fibra óptica. Te brindamos el servicio de cable más internet, pero si solamente deseas el servicio de cable o el servicio de internet únicamente, también te lo ofrecemos. Recuerda que tenemos internet desde un mega hasta mil giga. El internet más rápido del mercado, vía fibra óptica. Para tu casa, negocio o empresa, internet vía fibra óptica, Villa Cablevisión. Contáctenos al 809-579-6608. En las Matas de Santa Cruz, 809-579-1717. Villa Cablevisión. El internet que tú necesitas. Convergencia Matinal. 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 Discuta tu programa, tu programa de variedad Noticias, comentarios y muchas cosas más Convergencia Matinal 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 Discuta tu programa, tu programa de variedad Noticias, comentarios y muchas cosas más Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal Discuta tu programa, tu programa de variedad Noticias, comentarios y muchas cosas más Convergencia Matinal Convergencia Matinal Convergencia Matinal